Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por el presidente de los de los gobernadores. La verdad es que el presidente de los países no se ha hablado. Será porque he estado muy con el ciudadano y por un pueblo así por él. La verdad es que el tiempo se va a estar muy bien. Entonces, porque yo me he presentado el concierto, que yo me he presentado de parte de los justos, un compañero. Y, de verdad, sería porque el movimiento de los gobernadores, me gustaría dedicar el concierto de los gobernadores para los gobernadores, a un punto de vista porque, por circunstancia, me ha ido a cumplir por lo que estamos todos. Pero creo que el productor desee y que le dé la invitación a José Caldo, que vamos, a los gobernadores. Y si estamos aquí... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!